Hola amigos que tal como están todos ustedes, bienvenidos a historias impactantes con su amigo el Calaquín Calaquinero nuevamente en el centro histórico de la ciudad de México y el día de hoy les traemos un nuevo video un video que muy seguramente a ustedes les va a gustar, les va a ser muy útil y sobre todo vamos a saber donde conseguir calcetines baratos, calcetines económicos, calcetines muy bonitos para hacer negocio o también para comprar para uso personal bueno como primer lugar este negocio se encuentra sobre la calle Jesús María con el número 15 para una mayor referencia se encuentra una escuela primaria, este negocio está al ladito de dicha escuela y también pues para una mejor accesibilidad el metro más cercano es la estación Zócalo de la línea 2 muy centro con el negocio, muy cerca del Zócalo y pues bueno nos van a estar atendiendo aquí vamos a estar conociendo cada uno de los modelos, vamos a estar conociendo cada uno de los precios y así como también información importante, información detallada para todos aquellos interesados para todos aquellos que gusten pues comprar amigos, entonces vamos a pasar a la tienda y aquí como ustedes pueden ver hay un extenso surtido en calcetines, miren nada más cuánto modelo, cuánto diseño, cuánto color y pues aquí vamos a iniciar amigos conociendo pues lo más importante que nos solicitan, lo más importante que la gente quiere saber el precio, el costo, la tela de cada calceta que aquí podemos apreciar microfibra es microfibra ok amigos, entonces estos calcetines son de microfibra, son de tres cuartos como pueden ver hay de varios personajes, de los Simpson, de Bob Esponja y de muchos más preguntando por el precio de cada uno de estos, cómo los venden, cuál es el costo de cada uno 10 pesos por pieza o después de 150 piezas te quedan 9 pesos o por bulto te quedan, trae 600 piezas y te quedan 5 mil pesos el bulto ok amigos ya pudimos escuchar cuánto cuesta uno en 10 pesos, 9 pesos por mayoreo después de 150 piezas o por bulto que son 600 piezas te salen 5 mil pesos el bulto ok entonces vamos a continuar pasando para conocer cada uno de los diseños para que ustedes vean para que chequen, para que conozcan y de igual manera para que puedan comprar para que puedan surtirse muy buenos precios los precios más baratos del centro histórico ciudad de México calcetas novedosas, calcetas que están en tendencia calcetas que no se encuentran en otros lugares miren cuánto diseño, cuánto color, cuánto modelito y más adelantito estaremos conociendo más detalles estaremos conociendo calcetines mucho más baratos mucho más económicos y bueno amigos es importante destacar que este negocio abre se encuentra abierto de lunes a sábado en un horario de 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde se pueden conseguir toda clase de tines de calcetas, de calcetines así como también ropa interior y aquí podemos ver cómo se llama pues el negocio los reyes de la calceta bueno vamos a continuar conociendo más bueno amigos recorriendo más la tienda aquí podemos notar se encuentran otro tipo de calcetas que podemos ver vienen de un par y estas cuánto cuestan más o menos esa igual está en 10 pesos amigo es igual microfibra nada más que viene siendo de marca no es animado es de marca ok igual cuesta 10 pesos como pueden ver y de igual forma se encuentran en varios colores en varios diseños todas estas en 10 pesos ¿verdad? sí viene de Roma viene Jordan viene Nike Adidas sí Vans Champion miren aquí podemos ver la marca la etiqueta y el diseño del calcetín hay varias marcas como pueden ver aquí podemos ver este de Vans Under Armour Champions este está bonito bueno vamos a continuar viendo más vamos a continuar conociendo más para que ustedes vean más diseños más modelos y por si les interesa por si les llama la atención y bueno de este otro lado se encuentran estos calcetines miren ahí podemos ver que se encuentran de dama de caballero de niño y allá hay más modelos aquí podemos ver un anuncio tiene económico 5 pesos y bueno el mayoreo es de de 100 piezas te queda 4.50 ajá y por bulto que traes 360 piezas te queda 4.20 cada una ok amigos ahí podemos ver sale mucho más económico si se compra por bulto en este caso pues el bulto es para sacarle más dinero para obtener más ganancia sirven muy bien para el negocio para revender para sacar buenos ingresos para pues sí para venderlos en el tianguis venderlos en el negocio revenderlos en cualquier lugar y algo que nos preguntan mucho nuestros amigos suscriptores es si ustedes hacen envíos a alguna otra parte de del estado de la república si hacemos envíos ahora sí que ahorita te doy un número de teléfono y cualquier cosa que se comuniquen a este y ya les mando yo mi catálogo ah muy bien ok amigos en pantalla estará apareciendo el número de teléfono el número telefónico para que ustedes se pongan en contacto para que conozcan más modelos aquí podemos ver los de dama y estos son calcetines este tines de algodón tines de algodón son hechos en México ¿verdad? sí son mexicanos son duraderos son de buena calidad y aquí podemos ver estos otros estos son talla talla 1 el de abajo talla 2 talla 3 y talla 4 ese viene siendo de bebé y tengo los animados que vienen siendo por tallas que viene la talla 3 5 6 8 y 9 12 bueno amigos ya escuchamos hay en varias tallas y esos de igual manera cuestan 5 pesos igual después de 100 piezas igual te queda 4.50 o por bulto ok ya sé que te queda 4.20 bueno amigos pues calcetines para revender para estos son esos calcetines para eso es que se manejan estos precios aquí vemos más modelos de distintos personajes son calcetines mexicanos no son de los chinos de los importados bueno ahora estamos en la parte de afuera y aquí como ustedes pueden ver también hay más modelos más diseños en calcetines como podemos ver estos vienen en paquete es un paquete de 3 calcetas ¿verdad? si y estos esos te valen 50 pesos el paquete con 3 y después de 15 paquetes sale a 45 pesos ok si se dan cuenta pues vienen son casi los mismos diseños y es de la misma tela ¿verdad? es del mismo material no es más gruesa es más cara si tiene otro precio amigos aquí podemos ver que son de algodón y ahí nuevamente podemos ver más modelos pues bueno amigos yo deseo que este abril les haya gustado comenten compártanlo con más personas para que conozcan para que sepan dónde comprar calcetines por bulto a buen precio denle like a este video Dios me los bendiga gracias por su atención cuídense mucho bye bye bye